Nuestra historia comenzó 30 años atrás. Cinco empresarios latinos encabezados por el señor Rafael Ortega dieron inicio a esta aventura con la misión de proteger, apoyar y brindar seguridad a los empresarios hispanos en Houston. Cinco negocios fueron responsables de esta historia, quienes a su vez se convertirían en nuestra piedra angular, inspirando y motivando la llegada de nuevos empresarios. Hoy ya somos 450 compañías, locales, nacionales e internacionales, las que conformamos esta gran familia empresarial, reunidas en torno a la educación, la información, el apoyo y haciendo conexiones y de quienes hemos sido fiel testigos de cientos de casos de éxito entre nuestros socios. Y por supuesto, del impacto positivo que hemos tenido en la economía de Houston y de nuestra comunidad. Agradecemos a todos aquellos que han creído en nosotros, que nos han aportado y acompañado en este camino. Gracias a estas personas que tuvieron la visión, la determinación y perseverancia para hacer de esto la realidad que somos hoy. Gracias a todos ustedes, empresarios, que en nuestro presente nos acompañan, porque es por cada uno de ustedes que hemos alcanzado el más alto reconocimiento en Houston y en el mundo empresarial internacional. No podemos esperar a ver lo que el futuro nos depara. Y hoy estamos seguros de que con nuestra unión y determinación seguiremos siendo esta gran familia empresarial en constante crecimiento y evolución. Muchas felicidades a todos ustedes por este aniversario número 30. Muy bien, pues. Muy bien, pues ahí está. Bienvenidos a lo que viene siendo la Cámara de Empresarios. Y hoy, desde aquí, desde la casa, porque pues estamos ahorita un poco en frío, pero estamos enfocados en dar esa información que tú tanto necesitas. Y pues hoy traemos lo que viene siendo un tema impresionante. Es cómo bajar y quitar la inflamación del empresario. Soy el doctor G. Rojas con la Cámara de Empresarios Latino de Houston. Y quiero agradecerle a Adriana, a Iberi, a todo el equipo de CBBA que están trayendo este mensaje de quitar la inflamación. Pues bueno, muchas personas siempre me hacen la pregunta. Doctor, ¿cómo puedo hacer para tener más control de mi negocio? Para tener más control de mi, de lo que viene siendo mi visión. Y todo empresario tiene lo que viene siendo esa gran visión de dónde quiere llegar, de dónde quiere estar. Y muchas veces nos bloquean ciertos, digamos, limitaciones mentales o lo que viene siendo las limitaciones físicas para poder desarrollar y llegar a ser esa versión que tanto usted desea. Su empresa o su negocio es básicamente el reflejo de sí mismo. Pero muchas veces porque no estamos programados, porque no sabemos qué hacer en la parte física, en la parte mental, impacta directamente lo que viene siendo el desarrollo y la versión que tú tanto deseas. Entonces, hoy les voy a traer lo que viene siendo esos antiinflamatorios mentales, físicos, que te van a ayudar a lograr ser esa mejor versión de empresario que tú tanto deseas. Estamos conectados aquí en diferentes plataformas, pero hoy nos estamos enfocando por medio de la Cámara de Empresarios. Conéctate por medio también de CBBA para que tú puedas obtener toda esa información. Entonces, ¿cuáles son esos cinco cosas que está afectando, que inflama el empresario usualmente? Aparte de eso, varias personas me dicen, doctor, ¿y usted qué tiene que ver con la parte de negocios? Pues, soy administrador de empresas, ese fue mi primer título que saqué. Y ahí pasé a lo que es viendo medicina y he ido con más estudios para poder así lograr entender cómo es que es el empresario y cómo es la parte física. Y hemos unido esas dos para traértelo a ti. Aquí está. Entonces, una de las primeras cosas que hemos visto que el empresario sufre es de, realmente es una inflamación general. Y esa inflamación general es lo que viene siendo la fatiga. Todo el mundo me dice que tiene ganas de salir adelante, que quiere sacar adelante su empresa por medio de su producto, su servicio. Pero la fatiga es esa falta de energía que empieza a afectar. ¿Qué es la fatiga y por de dónde nace? Entonces, realmente es la falta de energía que la persona necesita para poder cumplir sus metas y sus acciones diarias. Pero la primer inflamación que nace es de que no tiene los suficientes nutrientes necesarios para tener esa energía. Entonces, cuando hablo de nutrientes, me dicen, deme algo fácil, deme algo simple. Tenemos dos opciones. Tenemos lo que viene siendo que usted se haga un examen, por ejemplo, de sangre y ahí sacamos los 300 diferentes cosas que es intolerante. También las deficiencias vitamínicas, minerales, todo eso. Esa deficiencia, ese examen, se demora unos 2-3 días. Si usted lo saque, exactamente le dice cuáles son los nutrientes y minerales que a usted le hace falta. Pero, pues, cuesta un poquito. La otra forma es la más fácil. Es viéndose, tomándose un multivitamínico. Las personas a veces se les olvida eso. Y si usted se toma un multivitamínico, eso va a cubrir lo que viene siendo la base de toda su nutrición. Y vas a poder asegurarte, asegurarse, ahí está. La palabra es asegurarse de que tu cuerpo va a obtener todos los nutrientes para que la parte bioquímica de tu cuerpo esté funcionando óptimamente. ¿Y qué le pasa a la energía? Se eleva y la fatiga se disminuye. El primer paso, ahí está, para bajar lo que viene siendo la inflamación de la fatiga, cuando tienes todos tus nutrientes, tu cuerpo funciona óptimamente. La segunda, doctor, es que no tengo esa energía, no sé qué es lo que me pasa. Tengo lo que viene siendo el síndrome de Jaimito del Cartero. ¿Recuerdan a Jaimito del Cartero? Que para evitar la fatiga. Y entonces están viviendo eso, la fatiga constante. Necesitas aprender a crear lo que vienen siendo rituales para dormir y para despertarte. Son dos cosas. Entonces, las personas que no duermen correctamente, y cuando hablo de dormir, estoy hablando de no solamente cerrar los ojos, roncar y todo, estoy hablando literalmente de profundizarse y poder tener un descanso reparador. Cuando la persona duerme pero no descansa, lo que hace es que se despierta, después le toca tomarse una taza de café típico, ¿correcto? Yo no tengo nada en contra del café, aclarémoslo, soy colombiano, me encanta el café. No lo tomo mucho porque no lo necesito. Lo tomo solamente en ocasiones donde se necesita. Pero lo que quiero decir es de que es importante que te des cuenta que necesitas descansar profundamente y que no utilizar ninguna bebida o ningún estimulante para obtener energía. Y si esto te pasa, te está pasando constantemente, tienes que hacerte la pregunta, ¿será que estoy descansando profundamente? Entonces, aquí vienen los dos rituales que necesitas hacer para elevar la fatiga. El primero es crear un horario para descansar. Imagínense que yo tengo un hijo de dos años y me di cuenta de que él tiene ciertos rituales para descansar. Y a veces se nos olvidan como empresarios o como adultos. Y es de que a tal hora, a cierta hora, tipo 7, 7 y media, el niño hay que bañarlo, hay que colocarle su pijama, hay que colocarle cierta locioncita de lavanda para irlo calmando, se le da su tetero. Esos son rituales. La pregunta es, ¿perdices tus rituales? Para irte a dormir, necesitas empezar a tomar esos rituales. Porque el cuerpo empieza a programarse. Cuando tú sabes de que necesitas descansar, necesitas empezar a crear esos rituales. Entonces, te invito a que todos los días te vayas a dormir, intenta dormirte a la misma hora. Debes de dormir aproximadamente entre 8 y 9 horas para poder descansar. Doctor, no tengo el tiempo. Es que es imposible yo dormir 8 o 9 horas. Porque es que entre lo que viene siendo la empresa, los hijos, la familia, la pareja y el resto de las cosas, máximo puedo dormir 7 horas. Entonces, perfecto. Entonces, duermes a 7 horas, pero la media hora antes necesitas darte cuenta que necesitas crear unos rituales. Donde uno de los primeros rituales es apagar todo tipo de artefacto, como por ejemplo el celular, la televisión. Apagar todo lo que viene siendo esos artefactos que emiten algún tipo de electricidad, de energía, que está científicamente comprobado, que lo que hacen es que estimule el sistema nervioso. Necesitas bajarlo. Colocarte cómodo. Colocarte, digamos, si es una pijama o colocarte cierta ropa que ayuda a que usted ya entre, se quita la ropa normal y entra en una ropa más cómoda. Ahora vas apagando las luces, vas colocando que las luces estén un poco más tenues. Eso ayuda en la parte óptica, en mandarle un mensaje al cerebro, por medio del nervio óptico, al cerebro y le dice, es hora de dormir. Así como el bebé, pero es hora de dormir. Y eso va haciendo que el cuerpo se vaya calmando. Listo. A medida que te voy dando todos estos consejos, también te voy diciendo, también por medio de qué cosas puedes tomar, que sean orgánicas, naturales. Entonces, una de las cosas que la mayoría de las personas toman es el magnesio. Muchas personas toman algo de magnesio para poder descansar y profundizar. Otra cosa que puedes hacer es de que puedes utilizar lo que viene siendo el sentido del olfato, que viene siendo por medio de aromaterapia. El aromaterapia es una terapia que por medio de los olores impacta el sistema nervioso. Va directamente a una parte del cerebro que hace que se relaje. Así como puedes ayudar a que se eleve la energía, puedes también ayudar a que se relaje. Los más conocidos es lavanda. Lo puedes obtener por medio de aceites esenciales. Lo puedes obtener por medio, lo puedes ir a comprar, hacerte un tecito, olerlo. Muchas personas toman un atomizador, un spray, le echan agua y aceite esencial, lo rocean por la almohada y todo. Y eso ayuda a que el cuerpo se calme. Puedes tomarte también un té de manzanilla. La manzanilla está comprobadísimo de que ayuda a que el cuerpo se relaje. Rituales para evitar la fatiga y ser un excelente empresario y evitar la inflamación. Importantísimo. Entonces, la temperatura. Siempre me dicen, ¿a qué temperatura? Pues el cuerpo necesita bajar un grado de temperatura. Entonces necesitas colocar aproximadamente la temperatura en 69. No, ese es el número mágico. Y eso es en grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahorita con este frío que está haciendo aquí en Houston, pues no necesitas ni prender el aire de conducción. Te va a ver un poquito la ventana y ya con eso es suficiente. Pero creo que te das cuenta que tiene que estar un poco frío. La tercera cosa para ese ritual, para que tú puedas descansar profundamente, para evitar la fatiga al otro día, es de que se hizo un estudio de que se dieron cuenta que las personas que utilizan lo que viven siendo una cobija pesada, en inglés se llama heavy blanket, cuando colocas una cobija pesada, hace que el cuerpo se sienta que está como más protegido. Eso hace parte de lo que hacen los hoteles, las grandes cadenas de hoteles, Hilton, ellos lo que hacen es de que las cobijas son pesaditas. ¿Qué pasa? El huésped, cuando se va a quedar ahí en los hoteles, se da cuenta de que duerme profundamente. Pues, ¿qué pasa? Ese peso a tu cuerpo le da ese confort, esa seguridad y puedes dormir más profundamente. Ahí está. Eso es importantísimo. Todos son consejos que el empresario necesita aprender y pasarlo a la familia, para que todo el mundo evite la fatiga y puedan dormir más profundamente. Esa es la parte física. Listo. ¿Qué tal la parte óptica? Es importante. En la parte óptica, necesitas hacer que tu cuarto esté totalmente oscuro. Entre más oscuro, mejor. Hasta inclusive, y si usted tiene un televisor ahí y tiene un bombillito rojo, amarillo, los que prenden y apagan, lo que sea, por favor, saque una cinta, coloque la cinta en el, en el, en el, en el, ¿para qué? Para evitar cualquier tipo de luz que entre. Comprar unas buenas cortinas, invierte unas buenas cortinas para que tape totalmente el sol por la mañana. Esto te va a permitir en dormir. Ese viene siendo que el ritual antes de dormirte. Intenta despertarte a la misma hora. Inclusive, sábados y domingos. Yo sé, yo sé, doctor, me puedo, quiero dormir hasta tarde. Necesitas empezar a crear esos hábitos. Así como mi hijo, que se va a dormir a cierta hora y se despierta a cierta hora. Está comprobado que el cuerpo es un, es una máquina de aprendizaje. Y necesitas darle eso para que el cuerpo empiece a funcionar más óptimamente. No te quedes en la cama. Despiértate y ayuda a que tu cuerpo se empiece a programar como debe ser. Entonces, cuando te despiertes, tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer algún tipo de ejercicio. Para evitar la fatiga por la mañana, se comprobó de que las personas que hacen ejercicio en la mañana, alguna actividad física, salir a caminar, salir a trotar, salir a un parque a caminar. Eso ayuda a que el cuerpo inicie. Regálate 10 a 15 minutos diariamente para hacer lo que vienen siendo rituales matutinos. Eso es para conectarte contigo, para conectarte con tu cuerpo, con tu mente. Con la parte espiritual, en lo que tú creas, en el cosmos, en el universo, en Dios, en lo que tú creas. Es importantísimo, ya que esos primeros 15 minutos a media hora es lo que va a determinar la productividad en el día. Ahí es cuando tú te conectas contigo, cuando la gente me dice ese que no tengo la energía, me siento como fatigado, con falta de energía. Les pregunto es cómo durmió anoche, qué hizo anoche antes de dormir y al mismo tiempo que hizo en la mañana. Una clave, rituales. Estamos aquí conectados en las varias plataformas, me hacen varias preguntas. Una de las cosas que siempre me hacen la pregunta son, ¿qué puedo hacer cuando tengo que trabajar un poquito en la noche? ¿Soy empresario? ¿Tengo que estudiar? Esto es algo que nosotros recomendamos. Siempre he recomendado lo que es siendo los lentes o gafas de bloqueo. Son unas gafas de bloqueo de luz azul. Quiero que entiendan de que todos los artefactos, como el celular, las computadoras, que estamos muy apegados a ellos, emiten una luz, se llama blue light. Entonces, esta luz emite ciertos rayos y hacen de que se estimule por medio del nervio óptico el cerebro. Y entonces estás pensando, pues que muchas personas se van a dormir y mantienen pensando, pensando, pensando. Entonces, lo que debes de hacer es comprar unos lentes. No tienen que tener aumento. Y si tienes lentes tú, personalmente te pido que vayas a tu oftalmólogo, el que le pidas que tenga un bloqueo. Y es simple y no cuestan mucho y eso va a bloquear lo que viene siendo ese rayo. Y te va a permitir que el iris del ojo, lo que viene siendo toda la córnea, no sea tan afectado y sea impactado. Porque eso te va a permitir que el cerebro se estimule. Entonces, importante, ahí está. Cuando hay fatiga, la persona duerme bien. Al no dormir bien, impacta lo que viene siendo la inflamación del cuerpo y la productividad. Es el primero. Entonces, el segundo, la segunda cosa que afecta muchísimo al empresario en sí, viene siendo lo que viene siendo algo que todo el mundo le tiene miedo y que todo el mundo sufre. El bendito estrés, no es cuatro, estrés. El estrés es cuando el cuerpo tiene una reacción bioquímica ante un evento. Entonces, hay diferentes tipos de estrés. Está el estrés físico y está el estrés emocional o mental. El estrés físico, les voy a dar un ejemplo. El estrés físico es el de cuando usted va al gimnasio o usted está haciendo una maratón y le coloca más estrés de lo normal al cuerpo por medio de una acción física. ¿Pero por qué? Porque usted se excedió una o porque se excesó el cuerpo por una simple razón. Usted no tenía los nutrientes suficientes como proteína, como diferentes cosas. Entonces, quiero que te des cuenta de que esto puede afectar y te puede impactar. Ese es un estrés físico, emocional, pero está el estrés que usualmente muchas personas sufren. Es el estrés emocional. Y el estrés emocional es el que tiene mucho que ver con la parte de no estar preparado, no manejar bien el tiempo, de no destresarse porque algo les está impactando. Ok. Tu mundo interno, la única persona que tiene acceso a ese mundo interno eres tú. Nadie más. Simple. El mundo externo va a atacar. ¿Por qué? Porque muchas veces un cliente no hizo la orden correctamente, un empleado o un colaborador se equivocó, porque los procedimientos de tu empresa no están alineados, porque tu filosofía y tu visión están yendo por un lado y tus colaboradores van para otro. Entonces, a veces hay choques, porque los pedidos no llegaron a hablar que eran, porque se perdió un documento, porque diferentes cosas, el señor de ventas no está haciendo su trabajo. Entonces, eso son estrés, estrés, estrés. Y eso crea que el cuerpo entre en algo que viene siendo en sobrevivencia. Físicamente, ¿qué hace? Simple. Lo que pasa es que empezamos a segregar ciertas sustancias hormonales, como la cortisona. ¿Recuerdan esa? La cortisona, la adrenalina y empezamos. Y al crear eso, ese estrés, la persona pasa de lo que viene siendo de alcalino a acidez. Y ahí es donde comienza la inflamación. La acidez te lleva a un mundo de cosas que se llaman itis. El apellido es itis, como colitis, dermatitis, artritis. Entonces, cada vez que usted escuche el itis es inflamación, pero es inflamación física. También ese cambio de alcalino a acidez te lleva a lo que viene siendo una inflamación mental. Te bloquea. Es tanto que el cuerpo está en lo que viene siendo en sobrevivencia, que empieza a dañarse automáticamente. ¿Y cómo lo hace? Bloqueando, mandando energía para donde no es. Y entonces la mente empieza a saturarse. Y empieza a crear lo que viene siendo una especie de dolor en la espalda baja. Y dice, no, es que tengo en la espalda alta también. Es que tengo un dolor en la espalda. Doctor, estoy estresado y la mente no funciona. Pues ahorita te voy a dar lo que viene siendo. Ahorita estamos de pasarnos a un corte comercial. Te quiero presentar lo que viene siendo los dos. O vamos a dar tres estrategias para ayudarte en lo que viene siendo. El cómo superar de una forma natural y orgánica. De una forma fácil, natural y orgánica. Suplementos y cosas que tú puedes hacer para eliminar el estrés. Entonces, quédate ahí pendiente. Por favor, no te vayas. Y pon atención. Muy bien. Empezamos ahorita. CBBA Productions te presenta al mundo digitalmente. Con experiencia en mercado y comunicación. Te ofrecemos videos, streaming, diseños gráficos, campañas de radio y televisión. Facebook e Instagram. Podcast. Estamos listos para lanzarte al mundo online. Ven con expertos y deja que te mostremos el camino al éxito. Llama ya. 281-745-4309 Info arroba CBBA Productions punto com ¿Qué tal amigos de CBBA Radio? Este es tu programa favorito. Todos los martes a partir de las nueve de la mañana es Comunidad y Confianza. No te lo pierdas. Bastante información. Nueve de la mañana tu cita es aquí. No te lo pierdas. CBBA Radio, el corazón de Houston. Oye, lo va a tener un conocimiento. odename seca a la parte de toda la mañana. Tienes la tel próbóngar. No te lo pierdas. No, te lo pierdas. No te lo pierdas. íamos lejos nunca. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. suppliers y laガチャ. Bueno, de regreso aquí, entonces estamos hablando sobre lo que viene siendo ese antiinflamatorio que ustedes tanto desean para el estrés, listo, aquí va, el número uno para bajar el estrés se llama ashwagandha, ashwagandha es un suplemento que viene de la India y ashwagandha lo que va a hacer es que te va a calmar, te va a dar esa tranquilidad para tú poder sobrepasar el estrés, listo, mental, te va a bajar los niveles de cortisona, eso te va a permitir en bajar o básicamente no tanto bajar, en ayuda a que no aumentes de peso, muchas personas que están estresadas el peso se les eleva, ¿por qué? porque el cuerpo cree que lo va a atacar un oso o va a llegar el invierno y entonces empieza a guardar, a guardar, a guardar lo que viene siendo grasa en la, usualmente en la parte abdominal, las damas en la parte de las caderas y entonces, uy, pero ¿por qué estoy subiendo de peso? Estoy comiendo bien, doctor, porque estás estresado, tus niveles de estrés están elevadísimos y eso hace de que no puedas quemar la grasa apropiadamente. La ashwagandha es un suplemento, una raíz que te va a ayudar a nivelar los niveles de cortisona, ¿por qué? Porque estamos muchas veces cuando estamos en estresados, se van a subir y se va a bajar la parte hormonal. La segunda cosa, ese es un suplemento que te puede ayudar a bajar la parte de lo que viene siendo estrés, ansiedad, todo eso, es el omega 3 y el omega 3 se consigue por medio de lo que son el salmón, el pescado, pequeño como la sardina, eso tiene, son altísimos en omega 3. Es el caviar, es un poco caro, pero es altísimo en omega 3, lo puedes tomar en suplementación. Muchas personas se me dicen, doctor, es que yo me tomo el omega, que son unas cápsulas grandísimas y al ratico empiezo como a eructarlas, como a repetirlas, ese sabor de bacalao, no me gusta. Simple, toma tus omegas, colócalos en el congelador, congélalos, no pasa nada, es un aceite, una grasa y te lo puedes tomar cuando ya se, digamos, se derrite, se deshace, ya está por allá en el intestino delgado, intestino graso, entonces no va a pasar nada, va a tener todos los beneficios. También puedes obtener omega para ayudarte con el estrés por medio de la linaza, importante, te va a ayudar con la fibra y todo, con la chía, la semilla de la chía, que eso es lo que consumían los grandes gladiadores aztecas, que tienen mucha energía. Y el omega te va a proporcionar, es un antiinflamatorio y te va a ayudar a controlar lo que viene siendo el estrés. Entonces, es importante que te des cuenta de que omega 3 ashwagandha son esos dos suplementos que te van a ayudar. Yo siempre le digo, por favor, coma, cómase el omega 3. Entonces, cuando digo cómase el omega 3, es las sardinas, el todo lo que más puedas, ¿para qué? Para que entre el cuerpo y si no, lo suplementa, el omega 3 se debe consumir con comidas. Listo. La otra que te puede ayudar en bajar el estrés para el empresario del 2024 es, no es realmente un suplemento, son formas de vidas. Tu forma de vida es como empresario o si tú tienes un negocio o estás estresado por cualquier razón, tienes que conectarte con tu propósito de vida, con tu propósito del por qué tú montaste, creaste ese negocio o esa empresa. A veces, en el día a día, en la monotonía, se nos olvida, bueno, porque es que monté este negocio, esta empresa, ¿por qué la monté? Necesitas mínimo, semanalmente, saber el por qué, que tus colaboradores, empleados, sepan el por qué tú montaste este negocio. Muchas veces se nos olvida y al final estamos diciendo, bueno, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué? Y ese por qué es como si fuese una especie de látigo. Y ese látigo te crea un bloqueo mental y te baja la energía. El estrés es, te robas un ladrón de energía física y energía mental. Necesitas darte cuenta y conectarte una vez a la semana o todos los días, inclusive, cuando salgas a caminar, a hacer ejercicio. El por qué tú eres empresario, el por qué tú tienes ese negocio, por qué deseas sacar ese negocio adelante. Cuando tú tienes un por qué, ese por qué es lo que te mueve tu gasolina y si de eso no te motiva, puedes hacer otro adicional. Es el haz debajo de la manga, como dicen, es por quién lo quieres hacer. Se hicieron varios estudios, se dieron cuenta que las personas que hacen las acciones por otras personas tienden a tener más motivación. Entonces, si tú no quieres, se te olvidó por qué lo estás haciendo, piensa por quién lo estás haciendo. Puede ser por un hijo, por tu pareja, por tus padres. Y cuando tú tienes eso y empezamos a crearse energía de salir adelante y empezamos a sacarlo para una persona, tendemos a sobrepasar el estrés más fácilmente. Necesitas tener todos los días claro el por qué tú eres empresario y el beneficio que no solamente es para ti, sino también para tus colaboradores, para tus clientes, para tus pacientes. Porque cuando tú tomas acción y tú sabes el por qué tú estás haciendo las cosas, no solamente el beneficio y las bendiciones son para para ti, también es para la humanidad. Entonces es muy importante que te des cuenta por qué estás haciendo esto. El propósito de vida es clave. Tú eres tu propósito de vida, tu propósito de vida eres tú y tu negocio, tu empresa es el reflejo de ese de esa parte emocional que tú tienes. Entonces, habíamos hablado que el estrés es físico, como cuando tú haces ejercicio y te sobrepasas y también la parte emocional. Baylor College of Medicine, que es aquí en Houston, habla que el 65% de las enfermedades de inflamación crónicas son emocionales. Entonces, si tú quieres sanarte de muchas de las enfermedades que hay allá afuera, oye, mira cómo está tu parte interna, cómo están tus emociones, qué estás haciendo. Y te invito a que te des cuenta de que eso te puede estar afectando. Listo. Entonces, cosas que te pueden ayudar a bajar por medio de la ciencia, bajar un poquito lo que viene siendo la inflamación para relajarte y todo. Cosas que puedo utilizar son dos otros estilos de vida. La primera es algo que se llama la luz roja y la luz roja es un concepto buenísimo. Se hizo varios estudios que tú tomas la luz roja, hay cámaras de luz roja que entran al cuerpo y bajan la inflamación, bajan el estrés. Te permite estar a solas y te deja, y si lo conectas con una música de meditación, por ejemplo, una de 432 hertz. Recuerda que la música tiene ciertas frecuencias. Esas frecuencias van a determinar tu impacto y lo que vienen siendo tus emociones. La luz roja ayuda a bajar, a tranquilizar. Listo. Personas con situaciones de Alzheimer, con situaciones de inflamaciones, con el nivel de ansiedad y estrés, la luz roja tiende a bajar. Y el segundo que te puede ayudar es lo que viene siendo la meditación. Necesitas meditar todos los días y la meditación no es nada, usted no tiene que irse para el Tíbet ni nada, sobre eso usted lo puede hacer tranquilo en su casa, meditando, visualizando cómo va a ser su día, cosas positivas para usted. Y si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Entonces es importante que te des cuenta que necesitas regalarte ese tiempo para ti para poder bajar los niveles de estrés. Con tecnología, la luz roja. Por medio de la meditación lo puedes hacer, por medio de la visualización, puedes hacerlo caminando, lo puedes hacer en forma de un cuarto, búscate un área de tu casa, de tu oficina donde tú te dediques a menos 3 a 5 minutos diariamente a visualizar, a cerrar los ojos, una buena musiquita y en un estado mental para poder enfocarte y saber de qué estás tomando acción y estás siendo guiado. Importante, eso lo habla mucho el doctor Joy Dispenza. Me hacen varias preguntas, si la terapia de luz roja, ¿cómo se puede hacer? Pues tú la puedes hacer 3, 4 veces a la semana, ayuda para muchas cosas como inflamaciones, como la fibromagia. Hay muchos estudios sobre cómo la luz roja impacta directamente el sistema nervioso. Ahorita la fibromagia es una inflamación del sistema, del sistema neumológico, del sistema nervioso que está atacando y eso es algo que muchos empresarios sufren y relaja bastantísimo. Entonces, la luz roja lo que hace es que quiten la inflamación. Aquí estamos hablando pura ciencia, pura tecnología, eso se está utilizando con los atletas olímpicos, con personas de alto calibre. Yo te invito a decir, puedes ir a un sitio que te ayuda con una cámara de luz roja o si la puedes comprar, oye, cómprala, es una gran inversión. Aparte de eso, eleva el colágeno un 22%, ayuda con la inflamación, personas con artritis, o sea, eso es impresionante. Al mismo tiempo, ayuda a relajar a la persona. Se hizo un estudio para personas con lo que viene siendo traumas psicológicos y la luz roja se dieron cuenta que ayuda a que la persona se relajara y que pudiese perdonar. ¿Qué es eso? Ah, eso es pura ciencia. Entonces, se puede conseguir en diferentes partes y si estás aquí en Houston, pues lógico, puedes ir directamente a 5 Ranch Family Wellness, ahí estamos a la orden. También, pues, hay otros tipos de sitios como diferentes espadas, en gimnasios, donde tú puedes que tengas la terapia de luz roja. Cada terapia de luz roja tiene diferentes frecuencias, entonces aprovecha eso, ya que cada frecuencia te va a ayudar para diferentes cosas. Hay una que también es para bajar de peso, pues, aprovechale si eso te llama la atención. Lo puedes hacer unas 3 a 4 veces a la semana y te va a ayudar muchísimo. Se está utilizando también en la parte de veterinarios, la luz roja. Entonces, aprovecha, lo combinas con colágeno, con cúrcuma para bajar inflamaciones. Ahí está. Entonces, pues, ahí me están preguntando dónde se puede hacer. Pues, búscalo en Google, estamos en la clínica, estamos en Katie, con mucho uso. Pero ahí está. Entonces, para bajar el estrés, necesitas hacer meditación, hacer lo que viene siendo luz roja, tomarte tu omega, lo que viene siendo la shupuaganda. Listo. Esos son, esos son parte de lo que viene siendo antiinflamatorios para lo que viene siendo el empresario. Ok. ¿Qué otra cosa tenemos? Lo que viene siendo las otras emociones. Ok. Es la culpabilidad. La culpabilidad, ¿eso inflama? Sí, la culpabilidad al empresario lo inflama. ¿Y qué es ese tipo de culpabilidad que estamos hablando? Estamos hablando de las culpabilidades que la persona tiende a darse latigazos, como digo, a ser juez, jurado y verdugo, porque se les olvidó por qué lo están haciendo. Y entonces empiezan a sentirse culpables de que dejaron a los hijos, a la pareja y no tienen tiempo. Entonces, quiero que te des cuenta de que necesitas hacer un cambio mental. Un cambio donde vas a tener que, y si esto, sufriste esto en el 2023, vas a necesitar crear un sistema para que tú logres obtener o tener más tiempo de eficiencia, más efectivo, básicamente, y para que logres quitarte eso. La culpabilidad, cuando la persona dice, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo con mi esposa, se me está bañando mi matrimonio, se me está bañando, no puedo ir al concierto de mi hijo, al partido de mi hijo, porque estoy siempre trabajando, necesitas parar y mirar cuáles son, cuáles son los procedimientos que estás haciendo en tu empresa, en tu negocio. A ciertas personas, entonces, mis hijos tienen acceso a mi calendario personal y profesional. mi esposa, ciertas personas de mi equipo y cada persona de los equipos tiene eso. Entonces, por ejemplo, una de mis compañías, hay ciertas personas que tienen acceso a parte de mi horario y todo, y eso va a permitir tener una visión más amplia de cuál es tu día. Pero les cuento, eso es en el mundo ideal, pero hay que ser realistas. ¿Se da todo a la perfección? No, no se da. Pero te digo una cosa, después de que tú miras y te dices, ok, yo antes logré un 75, 80, 85%, pero cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que has dominado el mercado, que has dominado tu parte familiar, de que tienes tiempo para tu familia, de que tienes tiempo para tus ejercicios, para tu meditación, para vivir al máximo la conexión con tu familia. De eso se trata. Es de que tú logres darte cuenta de que tienes que manejar el tiempo. Tienes que mirar los procesos de tu compañía, de tu negocio. ¿Cuáles son los procesos, procedimientos? Estos son claves. Tu negocio, al final, a lo último, es de que tu negocio debe trabajar para ti. Y ahí es cuando hay una gran diferencia. Es de que cuando la culpabilidad de la persona dice, es que yo no tengo tiempo, no me sobra el tiempo, es porque no están manejando bien el tiempo, porque los procedimientos de tu empresa no están funcionando óptimamente. Hay muchísimas personas en la Cámara de Empresarios Latinos que te pueden ayudar con esto. Te invito a que te actives, a que vayas a los desayunos, que hagas el networking y conozcas a las personas que te puedan ayudar a manejar mejor lo que viene siendo los procedimientos de tu empresa y al mismo tiempo lo que viene siendo el manejo. Entonces, ahorita creo que se viene lo que es la academia empresarial que vas a tener la oportunidad de entrar en una especie de mentoría. Entonces, ahí está. Bueno, cosas que se vienen en la clínica para expandir en este tema. Tenemos salud para tu negocio y tenemos construye tu salud. Construye tu salud es un evento que es el 22 de enero a las 7 p.m. y es la combinación del gremio de la construcción con lo que viene siendo el Dr. J, el señor Jorge Mora y aquí su persona. Estamos haciendo lo que viene siendo un programa. Se llama Construye tu salud. Y cada mes viene todo el gremio de las personas que están en la área de la construcción, de remodelación, construcción. Y damos tips de cómo manejar un negocio de construcción, qué es lo que tienen que hacer. Y cada mes es un tema diferente. Yo hablo de la parte de salud. El señor Jorge Mora, que tiene mucha experiencia, habla de lo que viene siendo la parte de la construcción y remodelación. Este mes va a ser ventilación. Ventilación, cuando se da en la parte de la construcción y remodelación, hay muchísimos gases, olores, muchísimas cosas que pueden afectar el sistema respiratorio. En mi caso, yo voy a hablar sobre cuáles son las técnicas para respirar y desintoxicar el cuerpo y así aumentar la productividad y la salud. Entonces, eso va a ser el 22 en la clínica 5 Ranch Family Wellness. Es totalmente gratis. Promedio viene unas 40 personas. Y si usted está en ese gremio, al final puede hacer networking totalmente gratis para poder así conocer más personas. El segundo evento es salud para tu negocio, que es el 25. Esa es la misma semana, pero el jueves. Uno es el lunes, el otro es el jueves. Y ahí vamos a expandir este tema, pero lo vamos a expandir y vamos a dar todas las técnicas y todos los libros que se necesitan para que usted tome el 20-24 y pase de inflamación a salud total y a funcionamiento y elevar la productividad. Les voy a traer todas las técnicas, les vamos a traer todo. Y eso es salud para tu negocio. Es a las 7 p.m. todos los eventos de 5 Ranch y el Dr. Jason a las 7 p.m. en las clínicas en 5 Ranch. Están totalmente invitados. Si usted quiere venir a aprender de cómo manejar su negocio, puede hacerlo totalmente gratis. Eso se llama salud para tu negocio. Eso es mensual. Tenemos un speaker, un exponente que hable de un tema, educa. Entonces, son los dos eventos que tenemos. Y el último evento es el 30 de enero. Es ir de compras con el doctor. Regresó ir de compras con el doctor. Vamos a ir a Sprout y nos vamos a enfocar en esa inflamación. Abdominal, que todo el mundo dice, quiero bajarle el abdomen, doctor. Me quiero ver super fit. Vamos a hablar de cuáles son esos, digamos, comidas que tú necesitas para bajar lo que viene siendo la inflamación y bajar esa barriguita. Y si es algo que te interesa, te pido que te registres. Ir de compras con el doctor. Es totalmente gratis. Vamos a ir a HIV o a Sprout para cómo mercar sabiamente. Bueno, también se vienen diferentes cosas en la cámara. Entonces, vamos a entrar a unos, a un comercial ahorita para poder así hacerle los anuncios y los eventos de la cámara empresarios. Quédate, quédate, no te vayas. Que ahí vienen los eventos. Bueno, muy bien. Estamos listos para lanzarte al mundo online. Ven con expertos y deja que te mostremos el camino al éxito. Llama ya. 281-745-4309 Info arroba cbbaproductions.com ¿Qué tal amigos? Es CBBA Radio. Este es tu programa favorito. Todos los martes a partir de las 9 de la mañana es Comunidad y Confianza. No te lo pierdas. Bastante información. 9 de la mañana tu cita es aquí. No te lo pierdas. 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 Vamos a hacer lo que vienen siendo los anuncios de la cámara empresarios, porque es importantísimo también ayudar a que los eventos se den y que participes que participes activamente nosotros ahorita se vienen varios la cámara empresarios latinos es una organización que ayuda y apoya el empresario participa en el segundo miércoles de cada mes tenemos lo que viene siendo los desayunos y estos desayunos hay uno hay una siempre hay un tema enfocado y al mismo tiempo logras conectarse con muchos empresarios entonces si tú quieres crecer tu negocio tu empresa te invito a que vengas pues se viene uno de los primeros que es lo que es la estrategia para un negocio exitoso oye sabe usted cuáles son las estrategias para un negocio exitoso pues viene desde monterrey méxico nuestro socio de for advice que nos va a visitar para este 25 de enero 20 24 a las 10 am y para los socios totalmente gratis para futuros socios futuros dije esa 20 horas y va a obtener todas las estrategias para manejar lo que ven siendo un negocio exitoso está registrarte y al mismo tiempo y siguen la educación más con por medio de lo que viene siendo bonfire usted está familiarizado con eso el bonfire básicamente es algo que va a ayudar a que tu negocio se eleve para eso traemos a alguien se llama josé luis jiménez y va a presentar cómo buscar estrategias oportunidades para conseguir contrataciones con el condado de harris county por por medio de la plataforma eso es el 30 de enero de este año a las 8 y 30 am entonces pues te invito a que te registres eso es totalmente gratis para para los socios de la cámara y 20 dólares para futuros socios eso es todo lo que eso es parte de lo que te trae la cámara empresarios mientras registrarte para cada uno de estos eventos altamente recomendados cada vez que tú participas en un evento de la cámara empresarios vas a obtener diferentes estrategias también tenemos el camino del emprendedor de el emprendedor al éxito ese es básicamente eso es de sbdc el centro de desarrollo de pequeñas empresas y la cámara empresarios latinos de houston lo que se hacen están ofreciendo una serie de cinco sesiones dirigidas a cualquier persona interesada en aprender cómo iniciar un pequeño negocio eso va a ser en febrero el primero el primero al 29 son sesiones claves que te van a dar esos pasos para poder así desarrollar tu negocio base de las 8 y 30 m a las 2 y 30 pm entonces se le va a entregar un certificado de participación y asiste pero necesitas registrarte lo antes posible después llamar a las cámaras empresarios para saber cómo puedes obtener ese certificado de el camino del emprendedor al éxito importantísimo que te des cuenta de que tienes los 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 pasos para crecer tu negocio y no importa usted en qué nivel de de nivel esté de crecimiento participa en cada uno de estos eventos de educación y desarrollo empresarial pues esos son los eventos que la pregunta es que estás esperando necesitas educarte recuerda que también viene para los que me dicen es que no yo no estoy allá estoy afuera de houston pues oye participa también en el programa virtual de clases de educación financiera eso es un taller son cinco talleres en la primera clase es generando ahorros y riqueza oye participa la clase número se incrementa el efectivo y eliminar las deudas que lo que mucho muchas veces a los empresarios los mata las deudas clase número tres es preparar la protección adecuada la estrategia de acumular activos y complementando todas las metas a largo plazo eso es un programa virtual necesitas registrarte es un evento totalmente gratis gracias al national financial literacy campaign y la cámara empresarios que hacen de que todo esto se dé te puedes educar virtualmente y también precisamente con los otros eventos lo único que debes hacer es llamar comunicarte con la cámara empresarios con ivet y puedes así elevar lo que viene siendo tu nivel de empresario tu compromiso contigo y con tu empresa muy bien entonces esos son los eventos para este mes para allá para el para el próximo mes también te invito a que nos sigas nos sigan visitando por mi caso pues realmente es un placer haber estado con ustedes vamos a hacer un recapítulo de lo que viene siendo esas inflamaciones que afectan el empresario y estas inflamaciones las más cotidianas viene siendo la falta de energía la fatiga que te roba lo que viene siendo tu energía y la fatiga se debe combatir por medio de cosas naturales orgánicas me entiendes que es por medio de buenos suplementos de un multivitamínico de crear nuevos nuevos rituales para poder descansar para evitar cualquier tipo de fatiga eso comienza no tomando el café en la mañana comienza un día antes durmiendo correctamente y creando rituales para dormir y permitir que el cuerpo descanse desde desde una hora determinada así como como mi hijo yo les contaba la historia me dijo que se va a dormir a tal hora y le hacen ciertos rituales un baño y todo pues tú debes de hacer lo mismo apagar lo que viene siendo los celulares la computadora dejar que la mente descanse tomarte o tu magnesio tomar algún tipo de té para que te calmes de lavanda o de o de algún té que te calme y empezar a crear ese 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 ritual muy importante para evitar el estrés cosas que te van a ayudar con el estrés la fatiga la fatiga al mismo tiempo mental está lo que es siendo ashwagandha el omega 3 y hacer ciertos rituales como por ejemplo meditación salir a caminar a hacer lo que viene siendo eso 15 media hora o una hora y si puedes habla el señor tony robbins gran motivador de que se hace lo que viene siendo hour of power y el hour of power es esa hora de empoderamiento que todas personas deben tener para conectarse consigo mismo conectarse con su futuro importantísimo la otra es como evitar lo que viene siendo una de las grandes partes emocionales del estrés que es la culpabilidad la culpabilidad porque la mayoría de los empresarios las personas no se conectan con su propósito de vida es el propósito de vida creo que entenda de cada persona fue enviada a la tierra con un propósito y ese propósito tú lo tienes tienes y si no lo tienes o no lo has identificado necesitas darte cuenta que lo que te hace feliz y empezar a vivir la vida con felicidad cuando tú ves la vida con felicidad las inflamaciones mentales se quitan se bajan y al mismo tiempo empiezas a vivir en ese acorde a ese digamos a ese balance universal y te sientes totalmente orgulloso empiezas a vivir la vida al máximo recuerda que la vida te regala todos los días un ticket ese ticket de vida te lo regalaron hoy pero no hay garantía que te lo den mañana la pregunta es tú qué vas a hacer con ese ticket de vida hoy como como padre de familia como persona integral que eres como empresario o qué vas a hacer cómo impactar tu vida y la vida de los demás que es más que todo eso que vas a hacer pero para eso tienes que cuidar tu vehículo tu cuerpo nadie puede ir para ninguna parte y si el cuerpo no está bien mentalmente físicamente espiritualmente no hay nada tú necesitas tú eres responsable cuidar tu propia salud tu salud mental tu salud física el estrés lo siento va a llegar pero tu mundo interno nadie te lo puede tocar tú eres el que domina ese mundo interno y lo hace por medio de una buena nutrición por bueno por una buena decisión de todos los días por medio de buenos hábitos eso es algo que todo mundo lo sabe la aquí la gran diferencia entre el 2023 y 2024 es de que tú vas a tomar acción y la acción cuando tú tomas acción es cuando empiezas a hacer creación en tu vida quiero que te des cuenta de que tú lo puedes hacer estamos todos comprometidos para ayudarte y sacarte adelante a que el doctor ya está comprometido contigo con tu salud con tu parte mental tu parte física te invito a que vengas a todos los eventos de la cámara de empresarios ven a todos entonces que te brinda cinco ranch familia buenos y el doctor ya y que viene siendo y construye tu salud que es el 22 es una parte base vas a conocer muchísimas personas de la del gremio de la construcción al mismo tiempo esta es lo que diciendo salud para tu negocio que es cualquier tipo de negocio no tienes que estar en el área de las del gremio de la construcción de remodelación salud para tu negocio tenemos una persona que nos explica cada mes este mes comenzando el 24 el doctor ya levanté la mano y que tenemos que sacar esto adelante y tomar todos los tips de cómo se manejan cuatro empresas cinco hijos y se está yendo la universidad y de todas maneras hay tiempo para impactar a la comunidad cómo se hace pero va a explicar más extendido cómo bajar lo que viene siendo toda esa culpabilidad y al mismo tiempo en lo que es siendo la efectividad de impactar tu vida entonces pues muchísimas gracias gracias por estar aquí los invito a que a que visiten lo que diciendo la clínica y si cualquier tipo y si tiene alguna pregunta de cualquier suplemento de que estoy hablando por favor déjenos saber llame llame a la clínica comuníquese puedes visitar los diferentes canales del doctor j en youtube para que ahí están muchísimos vídeos de de nutrición de cosas que puedes utilizar diariamente de la memoria hasta que leche tomarse para poder así incrementar la productividad visita nos manda los manda los mensajes y la idea es ayudarnos mutuamente pues que tengan un excelente día y recuerda que el 20 24 es tu año y todo depende de ti y estamos aquí para apoyarte en la cámara de empresarios latinos y ahí está el doctor j con 5 ranch family wellness pues disfruta y triunfa muchísimas gracias nuestra historia comenzó 30 años atrás 5 empresarios latinos encabezados por el señor rafael ortega dieron inicio a esta aventura con la misión de proteger apoyar y brindar seguridad a los empresarios hispanos en houston cinco negocios fueron responsables de esta historia quienes a su vez se convertirían en nuestra piedra angular inspirando y motivando la llegada de nuevos empresarios hoy ya somos 450 compañías locales nacionales e internacionales las que conformamos esta gran familia empresarial reunidas en torno a la educación la información el apoyo y haciendo conexiones y de quienes hemos sido fiel testigos de cientos de casos de éxito entre nuestros socios y por supuesto del impacto positivo que hemos tenido en la economía de houston y de nuestra comunidad agradecemos a todos aquellos que han creído en nosotros que nos han aportado y acompañado en este camino gracias a estas personas que tuvieron la visión la determinación y perseverancia para hacer de esto la realidad que somos hoy gracias a todos ustedes empresarios que nuestro presente nos acompañan porque es por cada uno de ustedes que hemos alcanzado el más alto reconocimiento en houston y en el mundo empresarial internacional no podemos esperar a ver lo que el futuro nos depara y hoy estamos seguros de que con nuestra unión y determinación seguiremos siendo esta gran familia empresarial en constante crecimiento y evolución muchas felicidades a todos ustedes por este aniversario número 30 gracias